Nuestros amigos de Pisces pueden estar celebrando, pueden estar muy bien bajo un logro de pareja, bajo un logro de familia, bajo un logro con todo este tema romántico. Me gustan mucho estas cartas porque para nuestros amigos de Pisces ahora hay un control de sus sentimientos, hay una renovación con cosas de pareja, pero hay una renovación también con empezar a hacer lo que les gusta, lo que aman, lo que es bueno para ustedes. Los piscianos en estos tiempos van a decir gracias a Dios decidí seguir adelante con una relación de pareja o gracias a Dios decidí realmente hacer lo que me gusta. Viene un tema de comodidad para ustedes y se lo merecen en un 100%. Un momento de mucha más alegría y de mucha más satisfacción. Puedes agarrar una velita rosada, dar las gracias por lo que estás viviendo, por lo que está por venir, por el dinero, por la salud, por la prosperidad y gracias, gracias, gracias. Y verás que en los próximos días te vas a sentir complacido, te vas a sentir feliz, contento y sobre todo rodeado de amor.